Mija, me tocó ir al campo por la factura del credial. Papá, esa es la factura, vía. Lo puedes hacer por internet. ¿Impuestos por internet? Ni bobo que fuera. Mira. Ay, esa es la nueva factura. ¿Y para pagar qué? Solo tienes que imprimirla en láser. Ah, en láser. Como una radiografía. Ven y te acompaño. Toma tu factura. Ay, en láser, como yo decía. Ay, sí, sí, sí. Ve mi champú, ve. Más vale, anda a pagar. Sí. Ay, sí, sí.